A dos días de que el presidente Andrés Manuel López Obrador entregue el presupuesto para el próximo año a la Cámara de Diputados, el gobernador jalisayense Enrique Alfaro Ramírez se reunió la tarde de este jueves con algunos senadores de la República en el recinto legislativo de insurgentes y reforma, donde acudió para gestionar más recursos para su Estado y afinar temas de presupuesto para mantenimiento de infraestructura federal en su Estado. El mandatario estatal recordó que solicitó al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador un presupuesto para Jalisco de 10.000 millones de pesos para lograr los proyectos primarios para su Estado, y aunque dijo que entiende el trance económico complicado por el que pasa a México, dijo que si son 8.000 millones de pesos los que le da el gobierno federal, al menos espera que estos recursos sean totalmente destinados a su entidad, y no sean etiquetados para programas que Jalisco no requiere. Sobre esto, ejemplificó, no creo que haya un tema más urgente para Jalisco que el abasto de agua, que tiene la segunda ciudad más grande del país, Guadalajara. Entonces los programas prioritarios del presidente son importantes, los respaldamos, los entendemos, pero queremos que se escuche también la voz de lo local, donde los temas nos pegan y golpean de manera directa. Política Superman y superdelegados no existen en Nuevo León, el bronco mantiene crítica contra superdelegados sobre el tema de la centralización de facultades de los delegados federales, señaló que le parece, un grave error político, pero acotó que no cuestiona las decisiones del presidente de cómo conforma a su equipo de trabajo, sin embargo, dijo que, si los delegados asumen funciones que no le corresponden o quieren violentar el orden constitucional, por ejemplo involucrándose en temas de seguridad como pasó hace apenas unos días, pues entonces si hay problemas de otra naturaleza, afortunadamente el tema de la seguridad lo corrigió el presidente, puntualizó. Al final de esta reunión en el Senado de la República, comentó que el gobierno federal está tomando una decisión diferente para el ramo 23 del presupuesto federal y consideró que, en este caso, se debe replantear una decisión también distinta para los mandatarios que tienen un nivel de gobierno más cercano a la gente como presidentes municipales y gobernadores. Asimismo, explicó que trató con los senadores el tema de los proyectos de desarrollo que tiene propuestos para su estado, y que le planteó al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y que espera, que puedan quedar integrados al proyecto de presupuesto para el próximo año y que todavía no están incluidos proyectos necesarios en Jalisco. Estos proyectos, enfatizó que están el sistema de agua potable para Guadalajara y que incluye la presa del purgatorio, la línea 4 del tren eléctrico, un proyecto de desarrollo para la ciudad de Guadalajara y un plan de saneamiento para el río Santiago, del que dijo se trata del segundo río más contaminado de todo México. Sobre estos pendientes, el gobernador Alfaro señaló que fueron acordados en la reunión que tuvo con el presidente López Obrador, y confió en que estos acuerdos sean respetados. Yo a Andrés Manuel lo conozco como un hombre de palabra y espero que en estos últimos momentos previos al análisis de la propuesta del paquete económico se puedan incluir estos temas, indicó, asimismo, señaló que trataron un tercer asunto, el cual consistió en las bolsas federales de recursos particularmente sobre el mantenimiento del sistema carretero y proyectos en materia de agua, de los que dijo que le parece que tienen algunas imprecisiones y quería aclarar con los senadores. Políticas se reúnen superdelegados con gobernadores política ya no existirán delegados federales en Veracruz. Manuel Huerta Políticas Políticas